Con el pucho de la vida apretado entre los labios La mirada turba y fría un poco lento el andar Dobló la esquina del barrio, un talla de recuerdos Como volcando un veneno, esto se vio cantar Vieja calle de mi barrio, adonde he dado el primer paso Cuando vos cantaba el bajo de mi nuti parajar Con una daga en el pecho, con mi sueño hecho pedazo Que se perdió en un abrazo, que le diera la verdad Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo Sé del beso que se compra, sé del beso que se da Del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata uno vale mucho más Ay yo aprendí que en esta vida, hay que llorar si otro llora Y si la burga se ríe, uno se debe reír No pensar ni equivocado, para que es igual se vive Además corres el riesgo, que te bauticen Gil La vez que quise ser bueno, en la cara se me rieron Cuando grité una injusticia, la fuerza me hizo callar La esperanza fue mi amante, el desengaño mi amigo Cada carta tiene contra, cada contra será Hoy no creo ni en mi mismo, todo es truco, todo es falso Y aquel que está más alto es igual a los demás Por eso no he de extrañarte, si alguna noche borracho Me vieran pasar de brazo, con quien no debo pasar Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo Sé del beso que se compra, sé del beso que se da Del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata uno vale mucho más Ay yo aprendí que en esta vida, hay que llorar si otro llora Y si la burga se ríe, uno se debe reír No pensar ni equivocado, para que es igual se vive Además corres el riesgo, que te van a quitar Gil